De cada 20 jóvenes que trabajan en el país, solo 5 tienen empleo formal con algún beneficio. Ahora tendré trabajo con un sueldo fijo, con contrato mínimo de un año y seguro de salud. Ahora sí podré terminar mi secundaria. Tú también conoces la nueva ley laboral juvenil. Perú. Progreso para todos. Gobierno del Perú.